Omar Perotti se lamentó por los fondos para que recibe la ciudad, la desproporción es grosera. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se quejó por los fondos que su provincia recibe en comparación con la ciudad de Buenos Aires para seguridad. Así, mencionó de manera indirecta al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Es una asimetría dolorosa, aquí nos arreglamos con lo que tenemos, declaró el funcionario peronista. Vivir y producir en el interior es más caro. ¿Por qué pagamos la luz, el transporte y el gas con esa diferencia? No me quiero poner ante misismos. Algunos dirán, pero allí en la capital federal están las sedes de las fuerzas. Abastece a todo el país. La desproporción es grosera, repitió Perotti. Hoy, quien a veces no tiene luz, es el que paga esa cifra irrisoria de los porteños. Todos pagando impuestos también contribuyen a pagar la seguridad de los porteños. Aquí siempre nos arreglamos con lo que tenemos y sin duda por eso es nuestro reclamo. Afirmó el mandatario del Frente de Todos. Y agregó, el poco federalismo es una de las falencias más grandes de la democracia. Al ser consultado por cómo deben actuar con el narcotráfico que azota a Rosario. Perotti reveló, no se enfrenta solo con más policías o efectivos. Una transición requiere un acompañamiento fuerte de efectivos. No solo en número, sino en logística, dinámica y tecnología. Frente a estos delitos federales no dejamos sola a una ciudad. A una provincia, dijo el gobernador en lo que fue una nueva indirecta hacia Alberto y Aníbal Fernández. Además, el gobernador concluyó que tiene el deseo que eso pueda revertirse y ojalá tras las declaraciones del presidente en cuanto a que algo más habrá que hacer tengamos una respuesta diferente. Ayudar a Rosario de una manera mucho más efectiva. Gracias.